WhatsApp 342 40 72 704 Y bueno, y acá seguimos en esta etapa final de Tentar al Futuro. Una linda tarde. Hoy es tarde y ustedes vamos a estar compartiendo esta jornada con alguien que no la conocía demasiado en persona, porque ella es muy conocida en las redes. Y hace poco estuvimos ahí en un evento compartiendo, así que desde ahí una linda charla. Y acá está conmigo Adriana Perrot. Hola, Adriana. Bueno, un gusto, Andrea. Bienvenida. Sí, es verdad, porque siempre es como que estábamos mensajeándonos, teníamos el WhatsApp, me llegaban siempre comunicaciones tuyas, pero bueno, es verdad. Y bueno, es un poco lo que pasa con la profesión mía, que es como que uno hace todo por las redes, vive a mil y bueno, y cada vez existe menos la posibilidad de vernos en persona. ¿Viste? Pero bueno, por otro lado estamos más conectados que antes, porque a lo mejor antes teníamos la posibilidad de vernos, pero bueno, no tan seguido como ahora. Ahora es como que uno hace ping y... Ya, 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 ya lo ves. Adriana es difusora de eventos y novedades. Y novedades, ¿por qué novedades? Porque en realidad me gusta mostrar esas cosas novedosas, esas cosas que por ahí la gran mayoría de la gente no se entera y me lo hace saber justamente, que si no se las muestro, no se enteran. Toda la parte más relativa al arte, al diseño, que siempre me interesó esa faceta. El tema de los eventos, bueno, porque justamente al empezar a ir más o menos por el año 2010, cuando comienza este auge de las redes, de los eventos, de la comunicación. Uno que ya por ahí no tenía la edad de los chicos que ya nacieron con ese chip de que... Claro, es verdad. Entonces uno es como que le parecía todo novedoso. Ay, qué lindo. Y bueno, a mí que siempre de por sí me gustaron sacar fotos. Sacaba fotos, las compartía en esa época más en Face. Uno se resignaba un poco a entrar a Instagram por el formato. Viste que cuando vos me decías mandame formato de Instagram, yo digo, ya me quedan como pocas. Claro. Porque ahora uno es como que se tuvo que acostumbrar, que a mí no me gustaba ese formato y bueno, ahora todo así. Entonces... Ahora es como que tenemos que pensar, ¿para qué estas fotos? Sí, sí, sí. Y después pasa así, como en el caso este para la televisión, para YouTube, todo. Es como que tiene que ser. Por eso hay que tratar de hacer de todos los formatos. De las dos, sí. Yo siempre les digo todo, sacame fotos así y así. Sí, sí, bueno. Así que bueno, más o menos en el año 2010, como te decía, cuando empieza ese auge de las redes y de internet en general, empecé a comunicar. La gente me decía que se enteraba por mí de las cosas. Y bueno, cada vez como que me convocaban de más eventos, de más muestras. El diseño también evolucionó mucho. Fíjate que antes, por decir, acá estaba la feria de diseño que se sigue haciendo. Y era una de las únicas ferias en ese momento con gente que se capacitaba. Y ahora hay mucha gente, mucho, mucha gente. Entonces le falta mucho eso de cómo mostrar todo. Usted es un lugar muy lindo en eventos. Tiene, tiene, hay mucha movida hace varios años. Sí, exactamente. Y creo que... Hay mucha cultura. Sí. Entonces está bueno, está bueno mostrar todo eso. A mí lo que me pasa, por ejemplo, esto de decir, como vos decís, porque vos lo mostraste, vi que estaba tal evento. Y sobre todo poner énfasis en esto de publicar y de avisar que va a estar el evento. Claro. Sí, porque es mucho el trabajo de la persona que hace eso. Imagínate que, por ejemplo, una muestra de arte. ¿Cuánto tiempo está el artista, obviamente, ni pensar en hacer las obras? Pero también la muestra de arte debe organizarse. Por poner un ejemplo, como cualquier evento que puede ser. Y entonces por ahí es un momento, se pone un día y si ese día la gente no fue, hay lugares que tampoco están mucho tiempo después. O pasa ese momento y después, sí, ay, cómo no me enteré. Bueno, sí, la puedo ver. Hay gente que tampoco ni toma registros. ¿Qué pasó? Hay algunos que en su momento yo le he hecho registros en Instagram y ahora veo que yo le digo, ¿viste? Le digo, cuando yo dejo de hacerte los registros, no tomas fotos. Es una pena que no tengas el registro en tus cuentas de todo tu material y de todas las cosas porque no deja de ser un catálogo. Totalmente. Es un catálogo de lo que sea, de obras de arte, de un evento. Imagínate eventos que ya tienen trascendencia, como te estaba diciendo, de muchos años y hay gente que, aunque parezca mentira, todavía no los llega a conocer. O gente de afuera, porque la verdad que últimamente yo tengo mucha gente seguidores de no solo de la ciudad nuestra, sino de la provincia y de la nación también. Hoy estamos en una era, como vos decís, que como vinimos a cubrir lugares que, o sea, más allá de estar en un medio, hoy creo que esta, o como si fuera un influencer, hay, y se está poniendo, se puso de moda. Sí, por eso se fue. Porque es una forma diferente. Es una forma más natural. Yo siempre las cosas las quiero transmitir, o siempre tuve la idea de transmitirla desde mi lado. O sea, cómo me gustaría a mí enterarme de las cosas. O sea, si voy a hacer después un registro de lo que saqué de arte, yo no soy una crítica de arte, ni de diseño, ni, o sea, está la gente que a lo mejor ha estudiado justamente y está capacitada para hacerlo. Yo simplemente quiero informar que van a encontrar ese material, van a encontrar esa muestra, van a encontrar ese evento, ese producto, ese servicio. Tratar de mostrar lo más posible lo que a mí me interesaría es justamente ver que me estén mostrando. Claro. Saber dónde lo voy a encontrar, en qué horario lo voy a encontrar. Entonces, eso es lo fundamental. Aparte, la gente quiere todo muy rápido. Sí. Entonces, si vos le haces un texto que le contás un montón de cosas, lo más importante también es, como se usa ahora, el árbitro que vos me decías, sí, después arrobame, etiquetame. Eso es lo más importante. O imagínate que si haces una muestra y a lo mejor son varias. Qué buena foto. Ahí estamos, perdona, ahí estamos viendo imágenes. Gracias, Seba, por pasar imágenes. Bueno, esto fue porque yo siempre digo, bueno, yo soy por ahí, digo, alguna varita por ahí me toca. Y esto fue en la ciudad de Rosario, antes del recital de Suchero. Sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le vino? Justo a la tarde estábamos caminando por la peatonal. Ahí no vi la publicación antes, no me enteré. Lo que pasa es que justamente, bueno, eso es en Buenos Aires, en la rural, que vino el fotógrafo de Bowie, el que siempre lo fotografiaba. Algunos no me acuerdan ya ni los años, porque ya por buscar fotos horizontales salieron las más antiguas. Pero yo digo, mirá qué bueno. Qué lindo. Porque, bueno, y bueno, esto fue acá cuando se hacía el turismo, el C2000, tuve el privilegio de estar en la parte BID. Esto fue en la FIT, que es una feria internacional de turismo en Buenos Aires. Y vas a ir este año, porque yo este año ya me anoté. Posiblemente, sí, sí. Y creo que va a ser mi primera vez estar allá en Buenos Aires. Sí. Como muy entusiasmada también. Sí, así que, bueno, bueno, y eso que quedó en lo de Suchero, pasaba justo y él estaba por hacer la prueba de sonido y lo enganché ahí en la puesta. La misma pasura, bueno, acá Mirta, ídola total de toda la vida. Esto fue cuando vino acá para los 35 años de Midachi, en los maderos, en los salones del puerto, y fue una invitada especial. Bueno, acá estábamos con los periodistas que habían venido, obviamente, a Santa Fe, habían venido los medios de todos lados. Bueno, hace poco, porque te digo, las últimas, por ejemplo, pero eso ya, si viene un poquito en el Instagram mío, lo van a encontrar. Estuve en Buenos Aires, que estuve nuevamente con ellos, en un shopping muy conocido. Se hizo la entrega de los seleccionados o nominados para los Martín Fierro. Y, bueno, estuve el privilegio también de estar, cuando se entregaban los diplomas a los nominados, estuve con Pampita, realmente, hay una parte que hay un videíto que le hice, un reportaje, estaba, bueno, Valeria Massa como embajadora, bueno, estaban todos, obviamente, estaban todos. Dijeron que, ¿hasta dónde te lleva? Sí, 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 por eso tengo que, bueno, yo soy un poco encaradora, como quien dice, hace poco, por ejemplo, cuando fue el Invernal, que ahí fue la última vez que nos vimos, terminó de su actuación, su show, Benito Cerati, y obviamente, y no sé si porque son más chicos, que tenía todo el público atrás y ya se bajaban, yo estaba atrás del escenario, digo, no se van a hacer una selfie con el público, viste, que la, ay, bueno, no nos dimos cuenta, y bueno, y la selfie esa, después me la pidieron ellos mismos, me la pidieron todo, porque ni ellos habían sacado esa selfie, y bueno, a mí me gustan esas cosas así. Sí, lo sé, a mí también, me encanta, y por ahí la gente dice, uy, viste, estuviste en tal lado, sí, y a veces, esto de, yo sé que vos estás más presente más tiempo, a veces yo no tengo mucho tiempo. Sí, sí, obviamente, bueno, eso es una cosa buena, que justamente que vos le digas, la gente por ahí no se da cuenta el tiempo que te lleva una publicación, sacar las fotos, y a mí me gusta que sean de mucha calidad. Por ahí hay fotos que si no son de calidad, te digo que no las pongo porque no me gustan cómo están, entonces es mucho. Y por otro lado, yo hago todo sola. Yo por ahí cuando he hecho producciones para alguna que otra casa de ropa que hicimos, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, y todo, y yo en ese momento de golpe, es como que me cayó la ficha y digo, claro, yo soy productora, maquilladora, maquilladora, modelo, después editora, todo junto. Y bueno, es por ahí, es como mucho, pero bueno, es como que uno le gusta y quiere tener un buen resultado. Y también esto de saber que no es solo la foto, como decís, todo lo que hay detrás del tiempo. No, yo no voy a un evento, a una muestra, sin haber antes, como quien dice, estudiado y saber. Yo no puedo caer a una muestra y no saber ni quién está. No, es una falta de respeto para el artista, es una falta de respeto porque yo ya voy predispuesta a lo que voy a hacer. Ahora, por ejemplo, viste que justo cuando me pusieron el micrófono, yo digo, yo uso más los que ahora, bueno, se usa mucho eso de ir a algún lado, llevar el microfonito, ponérselo a la persona que está, así que por lo menos, porque hay gente que le cuesta eso, y yo digo, no, animate, animate. Hay mucha gente que, bueno, yo le he hecho animar haciendo esas cosas y vos me dices, ay, bueno, lo voy a empezar a hacer. Yo ahora ya aprendí, digo, ay, no traje, ay, no me pinté, ay, y claro. Sí, por ahí también eso es una cosa, convengamos que por ahí uno tendría que a lo mejor estar, como quien dice, en mejores condiciones, claro, en mejores condiciones, pero no dan ni los tiempos. El otro problema que por ahí surge es el de la inseguridad, aunque parezca mentira. ¿Qué pasa? Seguro. Entonces, vos salís a la calle, imagínate, con taco y todo así, tenés que siempre, porque tampoco vas a conseguir, si tendrías chofer, bueno, te dejan la puerta. Bueno, sí, sí, por eso digo que. Entonces, salí por ahí de noche. Exacto. Entonces, ya es como que salís, ya, no tan arreglada, tratás de no llevar cosas o los bolsillos o todo, y uno trata de hacer todo lo mejor posible, pero todos son los detrás de cámara. Detrás de cámara es un montón. No, no. Yo ando con una, me van a ver con un bolso, porque tengo los tacos. Claro. Así. Y si no tenemos que hacer así, lo que pasa es que no en todo, los lugares, o imagínate, que llegás a una muestra o algo, y no, ya tenés que llegar así. Ya tenés que llegar es prendida. Y como vos decís, también llegan el micrófono, el pano selfie, si tenés que llegar. El trípode, el trípode, te agarro como me pasó una vez un día de estos de viento, y el trípode estaba afuera y voló el trípode con el celular. Y bueno, son todas las cosas que hoy nos estamos como riendo, mirando las fotos, poniéndonos contentos de todo lo que... Y tener este privilegio con todos los artistas. No, 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 bueno, eso fue como, bueno, eso es un poco también de cholulo que uno es. Y bueno, ya tengo las historias destacadas mía, tengo un montón, tengo de los artistas, de los famosos, de esos momentos. Ahí está, ahí estamos viendo para que la gente sepa, mirá, y ya quedó el invernal. Sí, en realidad es el del año pasado que cumplieron los 10 años, este año estuvieron festejando los 11 años. En realidad ya hace más años que están por la pandemia. Bueno, obviamente que todo esto ayudó la pandemia a que se acelere. Como te digo, yo había empezado mucho antes y después en pandemia se aceleró totalmente. Y bueno, se trabajó mucho, mucha gente aprendió mucho más a saber comunicarse. También en mi Instagram hay un artículo que salió en la revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿En realidad yo soy contadora? Sí, eso me olvidé de decirlo. Está... Yo soy contadora, pero siempre me gustó esto. Así que, bueno, en su momento en pandemia se explicó justamente esto, cómo nosotros tenemos materia obviamente de marketing y el marketing se volvió a la parte digital, en lo cual, bueno, uno tuvo que hacer cursos de actualización, como nos toca siempre, o sea, a mí eso me gusta mucho también, el tema de actualizarme, de renovarme, de ver cómo se hacen las cosas. Así que, bueno, hay un artículo que ahí se explica un poco eso. Bueno, tuve el mimo también el año pasado de recibir la declaración de interés por parte del Consejo. Lo vi, lo vi, lo vi. Y por parte de diputada. Bueno, gracias. Así que, bueno, son por lo menos uno de los frutos que uno fue recogiendo en todos estos años de hacer el trabajo este, porque en realidad yo, la ciudad mía me encanta. La escuchaba la señora Pili que estaba antes, que estaba contando el homenaje que le van a hacer ahí en la biblioteca Mutis. Mira, yo la biblioteca Mutis, en la época que se entraba por el otro lado, digamos, por la parte que ahora se entra la activa, bueno, la biblioteca en ese momento funcionaba, la entrada era por ahí. Y ya en ese momento había muchas muestras fotográficas que siempre iba a sacar, pero te estoy hablando, ya te digo, muchísimos años, años 12, 13 por lo menos. Y ahora la biblioteca es hermosa, la biblioteca. Entonces, vos sabés de todos esos eventos que a lo mejor, bueno, vos te enterás, yo me entero, pero cuánta gente que no sabe de todos esos eventos que existen y que la verdad que, obviamente que son gratuitos, porque mucha gente por ahí dice, ay, no podemos hacer las cosas todo esta caro. Hay infinidad de eventos gratuitos, muchos eventos gratuitos de calidad y otros que, bueno, tampoco es tanto lo que hay que pagar, pero se pueden hacer y tienen una calidad bárbara. Sí, no tenemos excusas. No, no, la verdad que no hay excusas. Por eso, la verdad que, bueno, yo por ahí trato siempre de complacer a todo, como quien dice, de ir. Si no puedo ir el día de la inauguración, después voy los días de las muestras, saco fotos porque después van a seguir estando. Y cuando se me da la posibilidad de hacer algún viaje a Buenos Aires, a Rosario, porque después, ¿qué pasa? Hay gente que seguramente en los próximos días está por ahí y dice, ay, bueno, tenemos la posibilidad de hacer eso. Estuve en Vendimia, que la verdad que fue algo hermoso. Miraba yo, por ejemplo, ahora la presentación de los Juegos Olímpicos en Francia. Y de golpe miraba y yo decía, ¿cuántas partes, estas partes que se hacían con el agua? Y yo digo, mirá vos, semejante a la coreografía y lo que vimos allá, y realmente era nuestro. Lo que es ese anfiteatro arriba de la montaña. Bueno, o sea, en Argentina tenemos... Tenemos muchísimo. O sea, tenemos mucho, no solo en nuestra ciudad, en la Argentina, y todo está bueno para mostrarlo. Sí. Y para... Yo cuando tengo eso, ya te digo, así, sea que a lo mejor voy por algún trámite o algo por dos días y no me quiero perder nada. O sea, ya me llevo todo esquemático para poder hacer todo y después lo voy como mostrando de a poco. Y gusta, gusta lo que haces. A mí me encanta. Sí, sí, por lo menos eso ya te digo es lo que se recibe de la gente y lo que te lleva a poder seguir haciéndolo. Y bueno, alguna así, 20, terminando el 2024 o para el 2025, y dices, quiero hacer esto. ¿Hay algo ahí en mente que...? Sí, bueno, obviamente que uno siempre quiere crecer, quiere ir para adelante. Y como te digo, uno se da cuenta que va avanzando. Claro. Y sí, obviamente que me gustaría hacer la difusión de marcas o de artistas de alguien que ya tengan otro prestigio, como quien dice. Yo hago muchas cosas porque me gustan hacerlo. Tengo gente a la cual, artistas de acá y todos que hago, pero por ahí es como que en lo nuestro se dice que uno es embajadores de ciertas marcas. Claro. Y bueno, podría ser eso, llegar a ser embajadora de una marca, porque obviamente que todo esto tiene sus costos. Totalmente. Sus costos, un montón de cosas. Aparte, como te digo, yo me gusta estar siempre capacitada con lo nuevo para dar lo mejor. Totalmente. Y bueno, con los tiempos que corren, por ahí estar de embajadora de una marca, serviría justamente para poder dar un producto mejor aún todavía. Claro. Sí. Así que bueno. Es prestigio. Igual seguro que vas a estar ahí con eso que querés muy pronto. Bueno. Gracias por venir. No, gracias por la posibilidad de contar un poco esto, porque bueno, por más que la profesión nuestra por ahí se presta, sobre todo más en las historias de, qué sé yo, yo veo que hay muchas que dicen, ay, bueno, me levanté hoy y hago esto, aquello, lo otro, todo eso. Bueno, yo por eso un poco lo limito. Un poco lo limito, me limito más a la parte informativa, que por ahí uno muestra cosas. Pero también está bueno que la gente sepa el detrás. Yo pienso que de cualquier, hasta de cualquier, yo eso es lo que yo le hago hacer siempre, como te digo, a los artistas, a los que hacen las cosas, es lo que yo digo siempre que muestren. Muéstrense ustedes. Bueno, por ahí uno se olvida de mostrarse uno. Claro. Entonces, está bueno. Eso es verdad. Lo que vos decís tenés razón. A veces las entrevistas son al otro y nosotros, o el micrófono, o, pero está bueno esto, de todo lo que hay detrás para llegar a este lugar. Bueno, cerramos el programa juntas. Bueno, cerramos el programa. Cerramos el programa, esta edición de Tentar al Futuro. Bueno. Un programa hecho con mucho, mucho amor. Y bueno, una de las, de los pilares de Tentar es los viajes, el turismo, que arrancamos con el turismo. Sí, que va avanzando mucho en nuestra ciudad, nuestra provincia. Y por eso también es esto, un poco mostrarlo para todos lados, para que la gente que venga acá sepa que hay muchas cosas para hacer. Mucho para hacer. Y Tentar al Futuro nació en plena pandemia, difundiendo un turismo que no se podía salir porque te metían preso. Y bueno, viste. Y ahí buscamos con una amiga opciones de turismo y empezamos a investigar. Y bueno, por eso. Y es que yo pienso que las cosas salen así sin pensarla o en un momento. Yo es como que te digo, a veces dirían, bueno, vos lo pensaste a esto. No, yo la verdad que yo empecé haciendo las cosas porque me gustaba hacerlo y nunca pensé. Lo que pasa es que esto fue, el avance fue tan grande. Fue rápido, sí. Que bueno, es como que uno se sobrepasó todo y tuvo como que, yo ya llegó un momento que tenía que optar, bueno, o no lo hago más o lo hago. Porque eso es otra cosa. O lo hago bien o no lo hago. Exacto, sí. Entonces, bueno, hay que, tenés que optar por eso. Bueno, gracias Adri. Bueno. Adriana Perrot, así con nosotros, Intentar el Futuro. Yo me despido para la semana próxima. Gracias Sebastián por estar ahí en los controles. Gracias a esta casa que nos abrió la puerta desde ya, desde el año, estamos en cuarto año, gente. Tenemos que empezar a festejar este cuarto año. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima edición de Tentar al Futuro. Gracias. 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 Gracias.